Los patos no tienen ombligo, de Susana Olaondo. Pato y Juli eran amigos desde chiquitos y lo que más les encantaba en el mundo era jugar. Les gustaban todos los juegos. Sus lugares preferidos en verano eran la playa, las plazas y la piscina. Pato era feliz siempre que pudieran jugar con agua. Las pompas de jabón solo las hacía Juli porque, con el pico tan grande, a Pato nunca le quedaban bien. Juli tenía un baúl lleno de disfraces y sombreros. Se vestían de superhéroes, de piratas, de payasos. El disfraz de fantasma era el más fácil, pero siempre se enredaban. Los libros los divertían mucho y siempre los miraban juntos. Pato no sabía leer todavía. Jugaban a la pelota y con animalitos. También con la computadora, pero solo un rato. Otras veces armaban una estación de servicio con lavadero de autos y todo. Juli se encargaba de estacionar los autos, los ponía en fila y si había alguna rueda pinchada, en un minuto las arreglaba. Del lavadero se encargaba Pato y no se le escapaba ni un auto sin un buen baño de espuma. Ahí las pompas se hacían solas. Siempre ponía muchísimo jabón. Un día a Pato le tocó hacer de doctor. Juli esperaba pálido y con cara de susto sentado en un manquito. —¡Buenas tardes! —dijo Pato poniendo voz seria. —¿Cómo se siente, amigo? —le preguntó. —Primero vamos a tomar la fiebre. Estos termómetros no son de los más modernos, pero nunca fallan. —¡Mmm! Está muy bien. Tiene 58 nomás. —¿Y de la tos cómo anda? —Más o menos. Me ataca justito cuando dejo de ver el tele. También a la hora de ir a dormir. Ahí es peor. No falla nunca. —Por favor —le dijo a Juli—, súbase del buzo que voy a escuchar el corazón. Y Pato escuchó el corazón. —Bum, bum, bum. —Bum, bum, bum. —Asombroso. Muy buen ritmo —dijo Pato, siempre mirando para arriba. Y justo en el momento que Juli se bajaba al buzo fue que lo oyó y gritó. —¡Paa! ¿Qué te pasó en la panza, amigo? —¡Ombligo! ¿Cuándo te lastimaste? Tremendo agujero. Tremendo agujero y no sale sangre. ¡Qué curioso! —¡No seas ridículo, Pato! ¡Es el ombligo! —respondió Juli, medio enojado. —¿Omb... qué? —¡Ombligo! —Pato miró la panza de Juli y después su panza. Otra vez la de Juli y otra vez la suya. Revisó bien entre las plumas y por más que buscó y buscó, no vio nada. —No me digas que recién te das cuenta. Los patos no tienen ombligo. —¿Eh? ¿Y así nomás me lo decís? —¿Y vos? ¿Para qué lo usas? —El ombligo no se usa. Está ahí, quietito nomás. Y lo tengo desde que nací. —Es la huella que me quedó por haber estado en la panza de mi mamá. Pato no entendía nada. —¿En la panza? ¿Adentro? —¿Adentro, dijiste? —Debías de estar muy oscuro, ¿no? —Entonces, ¿vos no picoteaste el cajarón para nacer? —preguntó con cara rara. —Mirá, Pato, los dos tenemos mamás. Si no, no estaríamos aquí charlando. Pero somos diferentes. Vos naciste de un huevo que puso tu mamá pata en un nido, lo empolló, le dio calor, esperó muchos días y cuando vos estabas pronto para nacer, lo picoteaste, lo rompiste y viste el sol. Por eso no te quedó ninguna huella. Y ese mismo día, vos solisto, saliste caminando a buscar semillitas, bichitos y esas cosas raras que a vos te gusta comer. —Tenés razón, todavía me acuerdo del día en que nací. Me quedó el pico doliendo. —Yo estuve nueve meses dentro de la panza de mi mamá y no picoteé nada, porque ni siquiera tengo pico —dijo Juli. —Cierto, ahora que te miro bien, vos tenés una boca blandita. Con eso no podrías picotear ni un algodón, y mi cascarón estaba durísimo. Cuando nací era un bebito que tomaba leche de la teta de mi mamá. Fui creciendo de a poquito, demoró un año o más para aprender a caminar, a comer solo y hablar mucho más. —¿Un año demoraste en caminar? —preguntó Pato sorprendido. —Mirá que resultaste lento. —Si te fijás en otros detalles, también somos bien diferentes. Cuando seas grande, con abrir tus alas vas a poder volar altísimo. Yo, por más que mueva mis brazos, no voy a ninguna parte. Para volar tendría que subirme a un avión o a un helicóptero, por ejemplo. —¡Clarísimo! ¿Cómo vas a volar sin aras? aseguró Pato. —¿Sabías qué? —dijo. —Prefiero volar que tener ombligo. Me gusta ser pato. Y cuando sea grande, voy a poder volar y cruzar el cielo. —¡Qué bueno! A mí me gusta ser niño. Correr, saltar, jugar a la pelota, andar en bici. —¡Pah! Tenés razón. Somos bien diferentes. —¿Y cómo podemos ser tan amigos? —Porque ser amigos no quiere decir ser iguales. Con quererse mucho hoy cansa. Y eso es lo que nosotros venimos haciendo desde que nos conocemos. —¿O vos no me querés tanto como yo? le preguntó Juli. —¡Qué pregunta más, pava! Al final me dejás tranquilo. Con esto de las diferencias me estaba empezando a entreverar. —Está bueno esto de ser diferentes y tan amigos. Tenemos mucha suerte, ¿no? dijo Juli. —¡Muchísimo! respondió Pato. Somos lo que se dice dos tipos con suerte. Y se dieron un abrazo tan pero tan fuerte que Pato casi se queda sin plumas y Juli sin aire.